¡Suscríbete al canal! antes la tarjeta 5 esa de yo en plaza yo por 8 euros no voy que me valía 25 euros y no la da y ella tiene otra que se la regalé yo esta ya está caducado porque ha ido 2 veces pero como no la utiliza que película va a ver Cuerpo de élite vamos a reír un rato he visto las críticas y hay alguna gente que dice que es una mierda pero bueno es que la gente dice todo yo creo que no puedo reír con lo que he visto el tráiler es a reír y luego es un mojón pobre son 8 euros el tráiler también tiene gracia la verdad además es española que yo siempre digo que las películas españolas a mi no me gustan pero bueno son muy buenas pero si tiene buena pinta a mi hay 2 o 3 actores buenos que a ti te gustan es que mis películas son los de miedo que no... te gustan los actores que están en la película el de la que está vecina el de la casa vecina el del barco el de la casa de gitano en anclados te quitaron anclados es verdad lo quitaron porque decía que los gitanos se habían quejado porque salia un... que poco humo que hay en su país por dios que vuelva chiquita lo encantara que lo quitara porque me encantaba la serie vamos de camino con el tiempo ajustado siempre va muy guay siempre no queda un cuantos hora para que empiece la película y de caminar cerca a 20 y nada vamos a ir con el aire pues porque hace muchísimas cosas ya hoy es el último día de la ola de calor aquí en Sevilla que por cierto he visto en el Facebook a Bustamante a Bustamante no a... ¿cómo se llama? ahhh... que venía en Sevilla y estaba diciendo que hay que ver la calocacilla que hacía en el tenómetro 46 grados que es una exageración no creo que haga 46 grados pero 44 por ahí yo no lo que sé porque se lleva todo el tiempo en el Sahara en el Sahara se han cagado porque le han dicho que va a dar la de calor de Sevilla en el Sahara bueno en el Sahara se han agotumbrado pues se han cagado porque han dicho que va a dar la de calor de Sevilla y nada ahora después nos vemos y venga ah no, no me acuerdo de nada que os diremos como ha ido la película sin hacer spoiler o lo mismo si lo hacemos, depende de que nada nos pille a ver hola hola José el pobre está José está que se ha hecho una entodoncia es verdad porque no termino tengo la boquita que no sé ni cómo puedo hablar se me cae el labio de arriba bueno pues aquí vamos en el coche que hemos ido a al factory de aquí al lado del aeropuerto de Sevilla y nada siempre que venimos hay un montón de gente y hoy no había nadie es que no había ni nadie ni cosa en condiciones para comprar ni nada pero es muy extraño porque cada vez que venimos y hemos venido en tres semanas y hemos venido en martes santo en semana santa de Sevilla en martes santo y esto estaba que parecía el centro si si y además que había cola hasta para entrar y es muy raro y hoy viernes que es un viernes es muy extraño que la gente no esté en los centros comerciales y esas cosas muy extraño y ahora vamos a la media mag y eso que no hemos visto nada era caca todo y ahora vamos a la media mag queremos ver cámaras y eso y o sea la gopro y el que se quiere comprar bueno que se quiere comprar quiere una cámara de para grabarse no game play y y se la voy a comprar yo por su cumpleaños en mi canal y se la comprar yo por su cumpleaños pero a ver vamos a ver a echarle un vistazo porque la vimos el otro día en el snack ¿cómo se dice? en el snack pero valían súper caras yo sé ya que el snack es caro pero supongo que en el media mag va barato y para allá vamos pues ya estoy en casa que hemos ido a cenar al pomodoro jose ya se ha ido y es que he tenido que grabar este vídeo ahora cuando he llegado a casa porque me ha dado por mirar la cámara estoy hablando bajito porque mi padre está dormido el vídeo que habíamos grabado viniendo para acá para casa después de cenar se ha salido todo borroso y es que no se ve nada la cámara nos ha impresionado la puñetera cámara y nada hemos comido con unos amigos que hemos ido a cenar y nada hemos estado allí cenando que no he grabado nada de la comida porque bueno he grabado un pequeño clip sobre lo que hemos comido no he grabado nada porque como íbamos con amigos no sabía si ellos querían salir y de hecho uno de ellos tiene un canal de gameplay y en verdad ha sido una tontería porque después ellos me lo han preguntado y porque no los había grabado pero bueno no no la próxima vez ya lo sé no sabía y nada os he tenido que grabar esto porque me ha dado muchísimo coraje todo lo que había grabado al traste pero bueno bueno me acabo de dar cuenta que y que me he dado cuenta que no os he grabado uno de estos días eh la opinión sobre la película que vimos la película que vimos en el cine fue Cuerpo de élite y es una película de comedia española y la verdad es que está súper súper bien si os gustan las películas de risa sobre todo españolas tan chulísimas va de policías como su propio nombre indica pero cada son todos españoles y cada uno de una región está una andaluza está un gallego un vasco va muy chulísima es muy parecida a los chopey y los vascos pero claro sí la trama romántica solo es de risa y tema policial está muy bien la verdad y nada aquí me despido lo siento mucho por no poderos poner ese pequeño trocito de hoy de esta noche pero bueno otra vez será espero en un próximo vlog muchas gracias por vernos muchas gracias por vernos